¡Hola! ¿Cómo están? Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas y actives las notificaciones porque si no lo haces... ¡Mentira! Si no lo haces te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. ¡Comencemos! Para hacer este edit gente de cumpleaños lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la foto que deseamos editar aquí en la aplicación de Pizzart. Una vez abierta vamos a entrar al apartado de Stickers y aquí en el buscador vamos a escribir papel rasgado y vamos a buscar, deslizar hacia abajo hasta encontrar este que están viendo aquí. Luego lo vamos a estar seleccionando. Una vez seleccionado lo vamos a expandir de esta forma como pueden ver y lo vamos a estar ubicando aquí al gusto. Yo en este caso lo voy a dejar así, picamos fuera de la pantalla y nuevamente vamos a entrar a Stickers. Ahora vamos a estar buscando lo que es cumpleaños. Aquí voy a estar seleccionando este sticker que dice Fiesta. Lo que voy a hacer es que lo voy a expandir así de esta forma. Una vez quede así, con el borrador en la parte superior voy a estar borrando lo que es estas letras de la parte de enfrente para que queden por detrás y así se vea un poco más coherente, más real por así decirlo. Ok gente, una vez quede más o menos así, le picamos en la pestañita en la parte superior para guardarlo. Luego picamos fuera de la pantalla y nuevamente vamos a entrar a lo que es Stickers. Vamos a empezar a bajar, aquí encontramos estos globos. En este caso voy a agregarlos también. Voy a expandir un poco, los giro más o menos así y los ubico en esta parte de aquí. Podemos duplicar esto y también lo pueden ubicar por este lado. Una vez quede más o menos así, picamos fuera de la pantalla y vamos a entrar nuevamente a lo que es Stickers. Vamos a seguir bajando hasta encontrar unas letras o lo que ustedes deseen. En este caso yo voy a seleccionar estas letras que dicen Feliz Cumpleaños. Ya solo las voy a expandir y lo voy a ubicar en esta parte de aquí. Como pueden ver se ve muy bien. Ustedes deciden si ponen otro tipo de letra. Listo. Guardamos todo en la palomita en la parte superior. Deslizamos hasta donde dice Máscara. En Máscara entramos hasta donde dice Puntos de Luz. Y en Puntos de Luz vamos a añadir el Bokeh 1. Lo aplicamos en la palomita en la parte superior. Luego entramos a FX para finalizar. Y aquí en FX deslizamos hasta encontrar este filtro que yo tengo en reciente. Que se llama ISL1. Que lo hace ver increíble. Y lo estarían aplicando. Y listo gente. Ya estaría terminado nuestro edit. Espero lo puedan poner en práctica con sus fotos. Los quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! No, 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 no.